Tengan cuidado muchachas Si es que se piensan casar Que el apellido del novio No las haga quedar mal Si el apellido del novio Es Antonio Corredor Y si un hombre es Ana Mesa Soy la Mesa Corredor Esos apellidos raros A muchas le va a tocar Tengan cuidado muchachas Si es que se piensan casar Si el apellido del novio Es José Antonio Naranjo Y su nombre con chamisa Con chamisa de naranjo Si el apellido del novio Es José Silviano Bueno Y su nombre se le agranda Y se le agranda de lo bueno Esos apellidos raros A muchas le va a tocar Tengan cuidado muchachas Si es que se piensan casar El apellido del novio El apellido del novio Es mayor que su cabeza Y su nombre se lo tiran Ay lo tiran de cabeza El apellido del novio Es Fernando de Barriga Y su nombre es Dolores Y su nombre es Dolores Ay dolores de barriga Esos apellidos raros A muchas le va a tocar Tengan cuidado muchachas Si es que se piensan casar El apellido del novio Es José Antonio Naranjo Y su nombre con chamisa Con chamisa de naranjo Si el apellido del novio Es José Silviano Bueno Y su nombre se le agranda Y se le agranda de lo bueno Esos apellidos raros A muchas le va a tocar Tengan cuidado muchachas Si es que se piensan casar ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!